Yo sí que traigo de todo, soy el mago de la copla, caserita no te vayas a dormir, oíste Belén, oíste Belén, oíste, caserita no te vayas a dormir. Porque al son, me toca un bailo, lo que yo quiero es prender el vacilón, lo mismo canta un guapango, una conga, una guaracha y un rumbo, un marcolina, pero mira yo pongo, pongo, pongo a bailar un poco, lo vacío con la clave y el compás. El montuno se lo canto, yo a mi antojo, se lo pongo como a usted le guste más. El montuno se lo canto, yo a mi antojo, se lo pongo como a usted le guste más. Yo lo estiro, yo lo encojo, yo lo pongo como a usted le guste más, ni son montuno. Yo lo estiro, yo lo encojo. Que mire, pero mire, yo lo pongo como a usted le guste más, rico son montuno. Yo lo estiro, yo lo encojo. De aquí para allá, de allá para acá, pero vacila más. Yo lo estiro, yo lo encojo. Yo lo pongo como a usted le guste más. Ya te lo dije, traigo de todo. El son montuno, caballero, yo lo vacilo a mi antojo, viene de todo. Ya te lo dije, traigo de todo. Yo sí que traigo de todo, ven, 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 pa' que vacile mi coro. Ya te lo dije, traigo de todo. Yo lo estiro, yo lo encojo, yo lo estiro, yo lo encojo y pongo a bailar el cojo. Ya te lo dije, traigo de todo. Lo baila Miriam, lo vacila Gladys, también lo goza Bartolo. Ya te lo dije, traigo de todo. ¡Ey, guajé! ¿Estamos con los dos? Ya te lo dije, traigo de todo. Caserita, no te acuerdes a dormir sin bailar la rumba que le gusta a Manolo. Ya te lo dije, traigo de todo. Caserita, no te acuerdes a dormir sin bailar la rumba que vacila Bartolo. Ya te lo dije, traigo de todo. Traigo de todo y tiene de todo, ven, ven, pa' que vacile mi coro. Ya te lo dije, traigo de todo. ¡Ey, guajé! Traigo de todo. Traigo de todo. ¡Tro con los dos! ¡Tro con los dos! Traigo de todo. Traigo de todo. ¡Qué más! Traigo de todo. Yo sí que traigo de todo el son montuno, lo estiro y lo encojo Ya te lo dije, traigo de todo Taserita no te acuerdes a dormir sin bailar la rumba que vacila Manolo Ya te lo dije, traigo de todo Yo te tanto una bomba, una guaracha y un rumbón, vacila mi rumba Ramón Seguro, firme y decidido Buscando una mejor sonoridad Agrupamos el sabor con el ritmo Dándole vida a este común don musical Unidos en una sola pieza Modernos los rumberos nos vamos a tocar Rechazando a aquel que no combata Y respetando a quien no sepa respetar Palante, alta la frente De frente vamos a demostrar Que lo nuestro nos pone un golpe de suerte Somos hacha y machete Y esta es la verdad Palante, alta la frente De frente vamos a demostrar Que lo nuestro nos pone un golpe de suerte Somos hacha y machete Y esta es la verdad Fuerte, fuerte Hacha y machete Fuerte, fuerte Hacha y machete Ay, aquí queda demostrado Que estoy muy fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Hacha y machete Tú ves que el palo descansa Mientras el hacha va y viene Fuerte, fuerte Hacha y machete Y cuando el hacha se sienta Se cae y se cae de frente Fuerte, fuerte Hacha y machete A donde quiera que me meto Mamita Yo formo un brete Fuerte, fuerte Hacha y machete Camina rumpero pa'lante No me venga con mulepe Fuerte, fuerte Hacha y machete Fuerte, fuerte Hacha y machete Camina que vengo de frente Con la fuerza de un cohete Fuerte, fuerte Hacha y machete Y yo soy como el roble viejo Mientras más viejo más fuerte Fuerte, fuerte Hacha y machete Allá los viejos los respeto Con ellos nadie se mete Fuerte, fuerte Hacha y machete Por eso te digo no Pero bueno yo no te aguanto Si te quieren ir pues verte Fuerte, fuerte Hacha y machete Hacha y machete Hacha y machete Oye, Hacha y machete Fuerte, fuerte Hacha y machete Hacha y machete Oye, Hacha y machete Fuerte, fuerte Macha y machete Ay, ten cuidado y escucha bien lo que digo Macha y machete Es que ahora yo vengo fuerte Macha y machete Fuerte, fuerte, fuerte Como el hacha y el machete Macha y machete Tu machete está afilado Macha y machete Y si no estás camina, anda, vete Macha y machete Vete, yo no te boté Macha y machete Recoge el motete, vete Macha y machete Que Dios te dé buena suerte, vete Macha y machete Yo soy el son cubano Todos me bailan contentos Se divierten como hermanos Soy guajiro, monte adentro Si no bailas con cadencia Enseguida notarás Que como mi son hermano En el mundo hay igual Yo soy el son cubano Todos me bailan contentos Querido amigo Quisiera Que al recibir la presente Te halles bien Y que la suerte Te acompañe por doquiera Por mi parte Por mi parte yo quisiera Decirte que estoy mejor Agobiado en mi dolor Inerte en mi lecho yerto Yo soy un pobre esqueleto Que a mi mismo me da horror La carta es para decirte Que si puedes algún día Ven a hacerme compañía Tú que tanto me quisiste Estoy tan solo Que lloro sin contenerme Ya nadie puede quererme Todos se muestran impíos De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Hoy yo le doy la razón Y veo que en mi soledad Esta llamada amistad Es tan solo una ilusión Cuando uno está en condición Tiene amigos a granel Pero si el destino cruel Hacia un abismo nos tira Vemos que todo es mentira Y que no hay amigo fiel Yo soy el son cubano Todos me bailan contentos Y que no hay amigo Justicia tendrán, justicia verán En el mundo los desafortunados Con el canto del tambor, del tambor La justicia yo reclamo Justicia tendrán, justicia verán En el mundo y los discriminados Recompensa ellos tendrán No serán, no serán perjudicados Si no hubiera tiranía Todos fuéramos hermanos Dulce paz y armonía Y alegría Tú lo verás Justicia tendrán, justicia verán En el mundo y los que deseamos Con el canto del tambor Oye mi tambor, la justicia yo reclamo Ay cuando llegará la justicia Ay cuando llegará la justicia Igualdad para el mundo entero Ay cuando llegará la justicia Yo suprime encima el dolor Ya no cierre mi pueblo Ay cuando llegará la justicia Yo pido de corazón Ay cuando llegará la justicia Que yo reclamo justicia Ay cuando llegará la justicia Ay cuando llegará la justicia Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Venga, yo, 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 ¡Gracias por ver el video! Yo soy Héctor Lavó, cinco ochos de estatura, miren qué musculatura, miren qué linda figura, la verdad es que yo me veo bien. Yo seguiré mi baile, cantando con sabrosura, siempre estaré con ustedes, mi gente, hasta que a mí me lleven. En contra de mi voluntad, que me lleven a mi sepultura. Tu gente quiere subir tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora. Aquí están equivocados, si se lo digo como un hermano, yo no soy quien llega tarde, ustedes llegan muy temprano. Tu gente quiere subir tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora. Y ustedes me critican con eso de llegar tarde, pero mi gente se da cuenta que yo vengo con bonito maquillaje. Tu gente quiere oír tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora. Tu gente quiere oír tu voz sonora, ustedes siempre me critican con eso de llegar tarde, pero mi gente se da cuenta que yo vengo con eso de llegar tarde. Tu gente quiere oír tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora. Antes era bien bandido, antes era bien bandido, antes era bien bandido, ahora todo sorprendido, me ven que llego temprano y dicen que el cambio el muchacho ha tenido. Tu gente quiere oír tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora. ¡Quiero! ¡Que soltaron los caballos a ver! ¡Que soltaron los caballos a ver! Tu gente quiere oír tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora. Ahora pa' complacerlo se lo digo de la verdad, la próxima vez que llegue voy a llegar en puntualidad. Tu gente quiere oír tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Que cante mi gente! Si en un tiempo se lo dije, yo de pez estoy bien de frente. Tu gente quiere oír tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora. Ya son las doce y no llega Hará lo mismo que ayer Espera, espera y no viene Pero la gente lo quiere ver La gente quiere Porque el tubo sonora Y nosotros solo queremos El traigo es a la hora ¡Ahora fuera! ¡Ahora fuera! Siempre vengo con el plante A veces yo llego tarde Si es que no tengo quien de la cama me levante Si me levanto por el otro lado No me quedo en casa ni me voy pa' ningún lado Y cante y siga adelante Que cantaste de los cantantes ¡Ajú, ale, tíita! ¡Qué dolor y qué pena, chica! ¡Tanto que te quise y nunca fuiste buena! ¡Ajú, nomás! Guantanamera Guajira, Guantanamera Con fuerte emoción me inspiro Oh, Virgen Guadalupana Y en tu tierra mexicana Dejo este canto guajiro El más hermoso suspiro Ven, nace del corazón Y al dejarte mi oración Si hace milagroso el cielo Y yo recibo el consuelo De tu santa bendición Y con la fe más hermosa Tu pueblo sabe quererte Yo solo puedo ofrecerte Como flores mis canciones Y al hacer mis oraciones Pido ante tu templo santo Que tú alejes el quebranto De todos los corazones Guadalupana, qué honor Es cantarle a tu bandera Y en mi tonada campera, mi madre Darte el regalo mejor México, pueblo de amor Sobre tu tierra divina Riega mi voz campesina Versos que son como flores Con los más grandes honores De la Gigi, señores ¡Ay, nama! ¡Ay, nama! ¡Ay, nama! ¡Ay, nama! ¡Ay, nama! ¡Ay, nama! ¡Ajú! ¡Alecabézate pa' México, mi mudaluya! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay, nama! ¡Ay, nama! ¡Ay, nama! ¡Ay! Nama! Mi Guajira es Guajirita es Guajira Oye mi mamita, Guajirita Oye mi cancita, Guajira Mi Guadalupe, Guajira es Guajirita Mi Guajira es Guajira Es un placer genial, sensual, fuma un despero a la que tanto quiero Tras dos cristales y alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo, porque mirando el rumbo me suelo adormecer Sentido en mi sofá, yo sé soñar, ver a mi amada feliz y enamorada Sentir el beso que causa mi emberezo Y el derraneo despierta mi deseo, cuando sus ojos veo brillantes de ilusión Por eso estando mi bien, es mi fumar tu miel de Dame el humo de tu boca, anda que mi pasión provoca Fuma, que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama al diente del amor Fuma, que quiero enloquecer de placer Fuma, que quiero enloquecer de placer Puma no espero A la mujer que quiero Puma no espero A la mujer que quiero Puma no espero A la mujer que quiero A la mujer que quiero Escuche usted con paciencia Este lindo guaguancón Es dulce, rítmico y suave Y lo llena de montidón Este ritmo tan dulzón Que vivo a su alma llegar Es amor, vida, inquietud Es mi lindo guaguancón Y dice así Guaguancón, guaguancón Es mi lindo guaguancón Guaguancón, guaguancón Es mi lindo guaguancón Guaguancón, guaguancón Guaguancón, guaguancón Es mi lindo guaguancón, guaguancón Es mi lindo guaguancón Guaguaco, guaguaco, es mi lindo guaguaco, 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 guaguaco.